La gran mayoría de los que vivimos en zona norte se nos dificulta mucho llegar al centro. Si no es por una gran necesidad o por razones laborales, no nos dirigimos hacia allá. Y personalmente prefiero comprar en zona norte, ya sea en kilómetro 3 o en los barros aledaños a donde yo habito. ¿Encuentra la misma oferta o por lo menos satisface su demanda? En la gran mayoría sí, porque los supermercados grandes también los encontramos acá y mantienen el precio. Por ahí no en los barrios donde si te manejas por comercio o verdulerías hay algunas que ofrecen una que otra oferta y nada más. O sea, hay que buscar precios igualmente porque se nota también la diferencia. Antes uno compraba más carne o pollo y de repente dejó de consumir la cantidad que consumía y trata de buscar algunos otros alimentos que puedan tener las mismas proteínas o valores para la familia y poder alimentarse. Pero eso lo encuentra aquí en zona norte. Zona norte tiene todo también. Así que estamos mal acostumbrados. A veces vamos al centro por pasear también, pero bueno, el paseo ahora lo damos acá en kilómetro 3. O sea, si vivís acá en el 3, se te hace más cómodo. Ahora, para ir al centro, pasar por el alternativo, ya es como que uno trata de esquivarle. Así que, bueno, como acá tenemos todo, venimos acá y hacemos las cosas rápido. ¿Qué va a hacer hasta que esté la ruta? Antes de que se rompa la ruta, igual, en el centro no había mucha gente. Lo que pasa es que cada vez todo está peor, no hay trabajo, no hay nada. Entonces, bueno, la gente hace lo que puede y a lo que esté al alcance de cada uno. Sí, lamentablemente, con lo que pasó con el Cerro Chen, que la ruta no quiere acercarse al centro, la gente viene acá. Esto es un caos, lo que es luna de viernes es un caos, está lleno prácticamente. Bienvenido para el comerciante, ¿no? Me imagino. Sí, sí, revivió. Revivió lo que son unos pequeños comerciantes que tienen su microemprendimiento, ¿viste? Yo soy estudiante de Caleta Olivia y vengo y tardo un montón con el corte, lamentablemente. Y, bueno, ahora últimamente con la nueva ruta que habían habilitado es más accesible, un poco más accesible que antes, ¿no? ¿Y no va hasta el centro o pasa por aquí? Sí, directamente acá, porque al centro, centro voy a tardar un montón. Compra aquí lo que necesite y sigue viaje. Sí, sí, y así, bueno.